un amigo me consultó cómo guardar todo esto bueno no todo su reporte en un solo clic ya que lo que la hacen normalmente es seleccionar selecciona uno ven archivo guardar como y lo guarda como pdf es una buena opción pero no no lo guarda todo lo que él quiere su informe corresponde sólo estas tres partes así que cómo hacer para borrar entonces aplazan control van seleccionando el solo debe presentar esas tres partes antes de hacer eso tienen configurar el área de impresión para que si no te exacto en la página luego van al archivo guardar como y seleccionan su destino ahora sí pueden ir a guardar como pdf y le dan guardar como se dan cuenta ahora sí tienen los tres en uno normalmente lo guardaba uno por uno y después en el que unirlo esta es la forma más fácil de hacer los informes y 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